... Ya estamos de regreso, estamos de regreso en Isla de Flores, a través de la pantalla de BTV de Televisión Nacional con esta producción de Tenfield, La Carpintera Ro en Imágenes. La Carpintera es otra de las que concursa en nuestro gran Ramón Collazo y dejó demostrado que no tiene, ya lo dije, que es midiarle nada a ninguna. Me encanta la Carpintera. Ya la tuvimos por el tiempo. Ya la tuvimos, exactamente. Bueno, ahí está haciendo su desfile, contame Peque. Que como siempre cuenta Marcelo, justamente es la comparsa de la familia Carpintero y de ahí el nombre, de ahí que Fabián Carpintero es el director general de esta comparsa que tiene además Alejandro Prieto como el director responsable y las vedettes que veremos en minutos nada más, son Jimena Olivera, Cecilia Rodríguez y Valeria Montero. Perfecto, nos vamos con una nota de La Carpintera. ¿Con quién estás? Y mirá con quién estoy. Histórica vedette del carnaval y de las llamadas uruguayas. Bilu, obsérvese, obsérvese lo que es. Ella dice, hay que sumar los años. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Disfrutáis carnaval maravilloso acá. No faltás nunca. No, 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 no falto nunca. Bueno, ya hace 15 años que estoy acá en el Uruguay. Todos los años acá en los filios de llamadas de la Isla de Flores. Y bueno, es eso. A bailar, Bilu, gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz carnaval para todos. Saludos a todos mis amigos. Los quiero. Arriba, eh. Bilu. Ella es diosa de Ewa, normalmente, eh. La escultura del Milu. Impresionante. La carpintera roda en imágenes, como decíamos, en esta primera noche, eh, de desfile de llamadas, donde va a estar terminando mañana, donde hoy están desfilando 17 comparsas dentro de lo que es el concurso. 17 son las que van a estar concursando y ya estamos por la sexta, ¿cómo vas? Por la sexta. Y mañana creo que, si no me equivoco, somos 21. Mañana voy a estar desfilando en el lugar número 18. Pajarito. Con la LUA, ¿sabe cómo nos venimos? A full. Pero bomba, con todo. Explota Isla de Flores, señores. Como bomba que se viene la carpintera Roy en imágenes. Nos metemos ya de lleno en el desfile y en esta cuerda de tambores que viene estronando y estronando, señores. Gracias. 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 Gracias.